Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier, 642-120-1048. Y bueno, este es el quinto año que se realiza el desfile navideño aquí en Abajoa, año tras año, se ha tratado de ir mejorando, se ha tratado de ir creciendo, y todo esto gracias a ustedes, ya lo mencionaba Javier. Y bueno, CAE 104.5 y 980M, Z1071 y 1480M y la Invasora 90.5, este año se está realizando este desfile, y bueno, estamos contando con más presencia de más patrocinadores y más club participante, convirtiéndose esto ya en una tradición aquí en Abajoa, ¿no? Creo que ya todo mundo sabe que llegando diciembre, bueno, pues ya viene el desfile navideño, y desde ahí empezamos con toda la fiesta de la Navidad, las posadas, y toda la magia de la Navidad. Así que, bueno, pues lo invitamos a que vivan con nosotros este desfile, que de verdad, ya Seguridad Pública nos ha dado la cifra de hasta 30.000 personas participantes en los diferentes desfiles. El año pasado estuvo impresionante el desfile, y el cierre mucho mejor, un lleno total en la Plaza Santa Fe Spring, y bueno, este año, este año no será la excepción. Así que, les agradecemos que vengan con nosotros, y por supuesto que participen en lo que es el quinto desfile navideño. Bueno, como ya lo hemos comentado, año con año, la participación ha ido incrementando, lo decíamos hace un momento, cuando iniciamos el primer año, a lo mejor eran pocos carros que iban con camabajas, ahorita ya tenemos grandes trailers adornados, que se espera que estén aquí presentes, y ahorita como que ya todos los que participan le están echando y le están poniendo todo el empeño, y eso se lo agradecemos de todo corazón, porque sea pequeño, sea grande, pero hacen todo, porque quede sensacional, y por supuesto eso se ve reflejado en el público, que sale, que la familia sale a las calles a ver este desfile, y también, año con año, se van reuniendo, se van anexando más comercios y más participantes a este desfile navideño. También tendremos una carreta, donde pues vamos a ir todos los locutores transmitiendo durante todo el desfile, y ahí pues vamos a ir dando algunas instrucciones, y por supuesto se va a transmitir este desfile navideño por las estaciones de Grupo Uniradio, CAE 104.5 y Z107.1 FM, aquí en Nuevo Joao. Todos sabemos que los eventos son muy importantes, son muy divertidos, emocionantes, pero siempre se debe cuidar un factor fundamental, que es la seguridad. A todos nos ocupa y nos preocupa la seguridad, algo en lo que hace un énfasis muy esencial la organización de este desfile, y por ello vamos a contar con el apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública, de Navojoa, de Tránsito Municipal. Además, contaremos con guardias de seguridad privada. También contaremos con el apoyo de Cruz Roja y del Departamento de Bomberos. Para mayor seguridad de las personas que estarán viendo el desfile, que en todo momento, y esto hay que decirlo, compartirlo, vamos a estar al pendiente de su seguridad, del público, de la seguridad de todos, porque queremos, así como se está organizando, así como va a iniciar y se desarrolle, que termine bien, que termine excelentemente bien. El desfile navideño que será el domingo 8, a partir de las 5.30 de la tarde, el recorrido iniciaremos por Boulevard Centenario y Pesqueira, seguiremos por la Pesqueira, continuaremos por la Sosa Chávez, seguiremos por el Rafael J. Almada, hasta terminar en el parquecito del DIF, donde normalmente es la Expo Navojoa. No, nada más es el desfile, no es de que si llegamos al parquecito y ya cada quien para su casa, no. Hay una fiesta muy padre, ahí tendremos un templete grande, se van a presentar tres grupos que son de los más importantes de aquí, del Valle del Mayo, está Banda Río Bravo, además de los grupos Tuna House y el regreso de los Pelapapas de Navojo, así es que, de Navojo, perdón, va a estar bastante divertido, va a haber también tómula de regalos, al final también va a haber una gran fiesta, así es que los esperamos y si tienen alguna duda, estamos a la orden. Su mejor manera de viajar, Shadow Premier, 642-120-1048.